Esta noche estoy de fiesta, mejor que mamá meca Esta noche estoy gozando, tú apenas vas pasando Esta noche estoy de rumba, que suene a la fría Esta noche estoy perdido, mejor que sea contigo Quiero gozar contigo, contigo, contigo Quiero gozar contigo, contigo, contigo Quiero que sea contigo, contigo, contigo Quiero gozar contigo, contigo, contigo Quiero gozar Mueve la cadera, mueve la cadera ¡Mueve la cadena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!